Ay, 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 compadre de Charmías, como sufro Mujer, ya no sé qué hacer, es imposible olvidarte Pero tengo que entender, si no me puedes querer No tengo por qué obligarte, pero tu recuerdo hiere Y mi alma está destrozada, mataste toda ilusión Le diste a mi corazón, un millón de puñaladas Cada vez que pienso en ti Y recuerdo los momentos, cuando me hiciste feliz Quisiera que fuese un sueño, para devolver el tiempo Pero ya todo acabó, la traición nunca se olvida Y aunque salgo por la herida, pido a Dios que te bendiga Y seas feliz con tu amor Ahora puedes vivir más tranquila Juro que no te molestaré Si tu amor lo perdí para siempre De tu vida yo me alejaré Si tu amor lo perdí para siempre De tu vida yo me alejaré Si señor